¡Vamos, Río! La vida yo no sé lo que me pasa La vida es que cuando termino tiempo La vida es que cuando termino tiempo La vida en el corazón me palpita La vida al ritmo del pensamiento La vida yo no sé lo que me pasa Y de negro tu alma me estás queriendo Amor sin sentimiento estoy muriendo Dime negro tu alma me estás queriendo Estoy muriendo y si ¿Quién pensaría? ¿Quién sería tu amante toda la vida? Hasta que empezaría toda la vida Dime negro tu alma me estás queriendo Y de negro tu alma me estás queriendo Y de negro tu alma me estás queriendo Y de negro tu alma me estás queriendo